Nuestras más sinceras y afectuosas, cariñosas, felicitaciones a las mamás. Según el ser, Jesús dijo que puede ser. Hijo sin hija, y el dolor de la madre no debe de ser discriminado, no debo de ser discriminado y hoy aquí estoy. Muchas felicidades a todas, a las que están sufriendo por sus hijos, por sus desaparecidos.